Estas son las notas más consultadas por los lectores de Cuadratín Hidalgo en la semana que concluye. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ya comenzó con los trabajos de ejecución de la obra de la Torre Legislativa del Congreso Local, la cual actualmente sirve como bodega para guardar mobiliario viejo e inservible de otras dependencias. La excandidata al gobierno hidalguense y actual delegada electa de la Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, dejó entrever que el Partido Acción Nacional en Hidalgo apostará por una tercera vía para elegir a sus candidatos de cara a la elección del 2016, debido a las diferencias que se han venido arrastrando entre el grupo del actual presidente del Comité Estatal, Asael Hernández Herón, y su antecesor, Alejandro Moreno Abus. El próximo 1 de agosto comenzarán las pruebas del TUSOBUS con choferes, informó el gobernador Francisco Oliveira Ruiz. Detalló que el 9 de agosto saldrán las rutas que no circulan por el Boulevard Felipe Ángeles, es decir, aquellas que solo utilizan un tramo de la vialidad y que serán reubicadas en vías alternas. En total, son 42 rutas. Vecinos de la comunidad San Antonio, municipio de San Salvador, retuvieron a dos presuntos ladrones. De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos robaron un establecimiento de pinturas y cuando pretendían darse a la fuga a bordo de un automóvil tipo Corsa, fueron sorprendidos por los pobladores, por lo que se organizaron, los persiguieron y los mantuvieron retenidos. La noche del pasado, 21 de julio, se registró un accidente automovilístico en la carretera Tula-Jorobas, a la altura del Jardín Terranova. De acuerdo con los primeros reportes, el choque fue protagonizado por cinco unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellas tres camionetas y dos camiones, así como un tráiler de doble salchicha con capacidad de 47 mil litros de diésel. El incidente provocó que tres personas resultaran calcinadas y más de cinco soldados con quemaduras en más del 50% de su cuerpo. A Cristian Armando Moreno, ex empleado de la tienda Mascota de Galerías, hace unas semanas le cambió su vida, cuando fue captado por una cámara, cuando maltrata a dos perros chihuahua y un hábster, situación que generó lo amenazaran de muerte. El joven de 23 años, mediante un video que circula en las redes sociales, da cuenta que desde que se hizo público lo sucedido lo han amenazado de muerte. Ricardo Anaya Cortés, candidato a la dirigencia del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, llamó a la unidad de la Albiazul en Hidalgo, dijo que el organismo no va a ganar si siguen en pleitos y pugnas internas. En conferencia de prensa, en el auditorio Manuel Gómez Morín, de la sede estatal de la institución política, rechazó que estén los dados cargados a su favor, como lo señaló Javier Corral, el otro aspirante a dirigir Acción Nacional. La tarde del 23 de julio, tras provocar un accidente automovilístico, un sujeto, de quien se desconoce su identidad, abandonó un auto Audi A4 color gris y huyó a bordo de una camioneta GMC Yukon. De acuerdo con los primeros informes, los hechos se reportaron alrededor de las 14.30 horas del pasado jueves. La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales informó que debido a obras de construcción del Tuzubús, más de 40 colonias de Pachuca tendrán problemas en el servicio de agua y baja presión. Mediante un comunicado, el organismo detalló que por maniobras de la infraestructura hidráulica en el tramo que comprende el acceso a Telles, sobre la carretera México-Pachuca habrá cortes en el servicio de agua potable. Un millón 547 mil 800 hidalguenses no tienen acceso a los servicios de salud, seguridad social, alimentación, calidad y espacios para la vivienda. Servicios básicos de la vivienda cuentan con un grave rezago educativo, según datos que arrojó el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. En contraste, 427 mil 171 están en el grupo considerado por la población no vulnerable, es decir, sólo 14.8% de hidalguenses.